Después de la derrota de Caupolicán por parte de García Hurtado de Mendoza, este impetuoso y joven gobernador fundaría el 21 de enero de 1558 Cañete y luego fundaría Osorno para establecer su fuerte dominio en el sur. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Luego de fundar Cañete, este último iría hacia el imperial para imponer su orden. Recuerde que Chile, con la rebelión de Lautaro y Caupolicán, quedó cortado. Por ende, los que gobernaban esas ciudades como el imperial, Valdivia y Villarrica eran los hombres que puso Francisco de Villagra, pero también había un rico lavadero de oro en un río llamado Madre de Dios cercano a Valdivia, además de repartir las tierras entre sus hombres. En fin, tenía que poner orden en el sur. Fue arreglando todo lo destruido, las ciudades y fuertes levantados con provisiones y se llevó varios hombres de estas ciudades hacia el seno del Real Oncabí, justo hasta lo más al sur que Valdivia llegó. También Villagra estuvo en reconocimiento por órdenes de Valdivia. Y no pudo este conquistador fundar la ciudad de Osorno en 1553, pero García Hurtado de Mendoza, con 200 españoles y miles de indios amigos, se lanzaría al proyecto, guiados por indígenas atravesando el río Bueno, y estos indígenas lo traicionarían dejándolo en un lugar de suma complejidad y que no podía avanzar ni retroceder, por ende Hurtado de Mendoza avanzó, cita en Sina. Se le presentaría un cacique local llamado Tunco Noval, que le diría que no avanzara más por lo complicado, pero la insistencia del joven gobernador haría desistir al anciano cacique y le mostraría una senda. El indio le decía al gobernador que había tierras de una buena riqueza y más avanzada que ésta, se refería a Chiloé, la cual no fue alcanzada por la invasión reche. Los veliches tenían influencia incaica, esto está más que claro. Seguirían avanzando por pasos indecibles de lo complicado que eran. El prístino bosque, el frío y el barro hacía estragos, por lo tanto se desviarían sin querer de su destino a Chiloé. Las rocas rompieron las carretas, sus calzados muchos iban a pie pelado donde se rompían los pies, el pantano indómito, lluvias tempestosas, el frío llegaba hasta los tuétanos. Pero la desesperación no cundió, dado que encontraban una llanura el 26 de febrero de 1558 y sería el Golfo de Reloncabí. Los cristianos se lanzaron al piso arrodillado a dar gracias a Dios. Como niños se lanzaron corriendo como locos a ese prístino Edén que estaban a sus ojos, más de algunos llorando de felicidad. Mientras celebraban en ese paramoyano, llegaría una fina embarcación de varios indios con una elegancia superior al típico araucano, con trajes de fina lana de colores. Todo esto indígenas vivían en las islas adyacentes. Recibieron con gran amabilidad a los hispanos. A diferencia de los araucanos que le hacían guerra constante, los indígenas de acá le habían obsequiado muchos alimentos con una genuina amistad con el gobernador. El gobernador pidió otra cosa si le prestaban unas piraguas para reconocer por mar. Se dividieron en dos grupos, el primero dirigido por Julián Gutiérrez de Altamirano y luego lo seguiría Hurtado de Mendoza. Gutiérrez descubriría Chiloé, pero no el canal de Chacao que estaría oculto por la isla de Aptao. Alonso de Ercilla, el gran literato de la araucana, también se lanzaría a la expedición, pero éste llegaría a la isla de Puluki, donde en un árbol grabaría una estrofa de su desembarco. García Hurtado de Mendoza dejaría claro en sus cartas que la cultura al sur del cautín no era araucana reche, era ota, calculaba que eran 60.000 almas, decía el gobernador que eran bien vestidos con zarcillos y otro arreos de oro fino, con plata, y él mismo menciona el carácter totalmente distinto al reche araucano. Éstos tenían una dulzura de carácter muy hospitalarios, donde sus lugartenientes como Arsilla confirmarían esto. La importancia de este viaje es el descubrimiento de Chiloé y luego la fundación de Osorno, que la funda a honor a su abuelo, el conde de Osorno, en España. El 16 de diciembre de 1575, Osorno fue severamente dañada por el terremoto, y producto del alzamiento indígena de 1598, después del desastre de Curalaba, los bulliches se levantan y la ciudad es completamente destruida. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo, y muchas gracias, y este es su canal El Viejo de Historia. El Viejo de Historia